Yo voy a cantar esta canción Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo gozando Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo 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 sigo cantando y sigo gozando